Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Pa' qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la espama y el trago se derrama Y sigo ballando y bailando hasta que los 10 se me inflaman Yo se que tu quieres, yo tambien quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tu sabes ser vaquero El que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Lumba vacilón y tequila A mi como no hace fila baby Usted anda conmigo así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Eso es una fiesta latina Tu al mundo pa' la piscina Envita a tus amigas y esto nunca termina Vámonos pa' la esquina mami te ves divina Me fascina baby enséñame la rutina Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perdiendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perdiendo Lelo Lelo Lai vacilando ¡Gracias!